¿Por qué es importante la libertad de prensa y la libertad de expresión, querido pueblo salvadoreño? ¿Por qué estamos trayendo este tema a este Pleno Legislativo? Y se trata de ti, salvadoreño, que nos ves, que nos escuchas. Es importante, primero, porque es tu derecho crucial, pero además es importante porque la libertad de prensa y la libertad de expresión es un indicio de que estés bien informado. Este derecho es un criterio legítimo para evaluar la transparencia. La libertad de prensa, la libertad de expresión, además, es importante porque es un criterio para medir nuestra democracia y para medir nuestra libertad. Tu libertad, salvadoreño, salvadoreña. Sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, se pierde uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, según el cual lo establece la Carta Interamericana de Derechos de Democracia. La Carta Interamericana te dice que uno de los elementos esenciales en una democracia es la libertad de prensa, es el sistema plural de partidos, es la transparencia, es la lucha contra la corrupción. Son las elecciones libres. Es importante el origen democrático de un gobierno, como importante es gobernar democráticamente. Y gobernar democráticamente significa un respeto total y absoluto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Porque esta mide la transparencia de un gobierno y es un indicio de la salud o no democrática de un país. Y por último, mide el grado de libertad. Esta libertad se pierde. La libertad no es una garantía si no luchas por ella todos los días. Y hay suficientes elementos en nuestra sociedad que, por dispersos que sean, socavan progresivamente tu libertad, estimado salvadoreño y salvadoreña. Por eso es importante este tema. Porque no queremos que jamás la pierdas. Solo un reciente ejercicio. Todos hemos estado en cuarentena. Perdimos nuestra libertad por razones obvias y tal vez necesarias. No creo que esta pérdida de libertad por razones de la emergencia deba convertirse en una parte permanente de la ecuación que se le imponga al pueblo salvadoreño. Se ha hablado aquí por varios colegas que, con justa razón, nos dicen que deberíamos estar hablando del préstamo. Yo estoy de acuerdo. Y hemos dicho que en la Comisión de Hacienda hemos hecho las preguntas que nos habiliten a votar por esos préstamos. En cuanto nosotros tengamos las respuestas, nosotros estaremos en condiciones de poder valorar cada una de ellas y tomar las decisiones que le hagan justicia a la transparencia y a la exigencia que cada centavo llegue a la gente para la que va destinada. Por ejemplo, nosotros queremos saber que de los 32 millones de dólares que está pidiendo el Ministerio de Agricultura para dar créditos, no siendo el Ministerio de Agricultura un banco que dé créditos, queremos saber cómo va a operar el mecanismo para que esos 32 millones lleguen al sector agropecuario. ¿Será a través del Banco de Fomento Agropecuario que pareciera ser el más indicado, más no el MAG? ¿Cuáles son los montos máximos, los mínimos, las tasas de interés, los periodos de gracia que piensan utilizar? ¿De otra manera estaríamos aprobando 32 millones de dólares que jamás van a llegar al sector agropecuario? No se trata entonces de votar por votar. Se trata de votar asegurando que lo que se dé al gobierno llegue a las personas para las cuales va destinada. Comparto totalmente que la situación de los viveristas es verdaderamente delicada. La situación de los viveristas amerita una acción efectiva y pronta. Y los saludo a los viveristas que han acompañado esta plenaria este día. Por eso, señor presidente, no estando en posibilidad por la falta de información de aprobar cantidades de millones de dólares para que ayuden a los viveristas del Salvador, con los cuales todos estamos comprometidos, le pido, presidente, que modifiquemos la agenda de inmediato y le pido a todos los grupos parlamentarios que en apoyo a los viveristas apoyemos un recomendable al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que les autorice la entrega de plantas de café inmediatamente para que destine los fondos por 4.2 millones para la compra de dichas plantas, para que entreguen insumos a los beneficiarios de las plantas para el control de la arroya y la broca del café y por último, para que les den asistencia técnica y la logística de entrega de dichas plantas. Aquí está la pieza, señor. Les pido a todos los grupos parlamentarios aprobar la modificación de agenda y aprobar este recomendable y apoyar a los viveristas del país. Gracias, señor presidente.